Buenas tardes, soy apoderada de una alumna que aprendí de violín que pertenece a la orquesta de Tucapel dirigida por el profesor Mauricio Enríquez. Quiero comenzar agradeciendo la oportunidad de que se dé a cabo este taller porque la verdad los chicos están muy motivados, pese a que no se puedan hacer las clases presenciales imagino en todos los talleres, el profesor se ha preocupado de buscar maneras de poder llegar a los niños por ejemplo creo un canal de Youtube en donde les hace clases por niveles de un nivel más básico a un nivel más avanzado, también les hace clases online individuales creo un horario individuales porque cada uno tiene un nivel diferente y él se ha preocupado de que los chicos avancen cada uno en su nivel les han entregado material, por ejemplo partituras, ejercicio, les da tarea hace que los chicos se fijen metas, por ejemplo qué metas tienen ellos, llegar a tocar en público, lo que no han podido hacer hasta el momento esperamos que poder verlos y que puedan demostrar todo lo que han aprendido hasta ahora poder tocar con otras orquestas que anteriormente sí se daban esas oportunidades esperamos que con el tiempo también se den ahora y como proyecto esperamos que los niños, que este proyecto pueda seguir en el tiempo para que los niños logren un nivel más avanzado los chicos son muy ventajosos la verdad tienen mucha capacidad en esto de la música así que agradecida a la municipalidad, agradecida por buscar profesores tan profesionales como el profesor que está a cargo de este taller muchas gracias buenas tardes me llamo Renato Navarrete soy el papá de Renata Navarrete bueno, contento de estar en este proyecto junto a mi hija bueno, fueron principios muy buenos sus clases presenciales yo muchas veces me quedé escuchando y veía como el profesor explicaba y los niños iban aprendiendo como mi hija seguía superando pero llegó este tema de la pandemia donde no pudimos salir de la casa para ningún lado entonces tuvieron que empezar y el profesor dio métodos como poder ayudar a nuestros pequeños y empezaron las clases online muy buenas las clases una de las condiciones de estar en estas clases es que el alumno no puede estar solo tiene que estar acompañado de una persona mayor para que no se vaya a prestar para malos entendidos he visto mucha preocupación de parte del profesor hacia nuestros hijos porque se ha preocupado de que los instrumentos estén afinados uno le avisa al profesor él pasa por la casa, lo afina o bien uno va a la casa de él y le afina el instrumento de una pasadita y por eso he visto gran preocupación por la preparación de todo porque es complejo esto de trabajar online también me siento orgulloso de mi hija porque la vi del inicio cuando yo le presenté el proyecto a mi hija mi hija le dije hija está la posibilidad de esto quieres tú ella me dijo papá no quiero tocar esto no quiero tocar nada no quiero y yo le expliqué y le dije hija vaya y véalo y nunca diga que no antes de estar ahí así que decidió ella ir a una clase y le dije yo ahí ves tu hija si te gusta la clase sigues participando y si no lo dejamos hasta aquí y no me voy a preocupar nada de esto entonces vi a mi hija ese día como ella salió con su instrumento donde yo firmé la autorización para que el instrumento viniera para la casa y ahí la veo a mi hija como ella se esfuerza practicando ella se esfuerza en seguir aprendiendo de las pautas que le ha entregado el profesor las va aprendiendo junto con el profesor la he visto por ahí meterse por ahí a sacar otras pautas de algunas canciones que a ella le gustan y y me siento muy orgulloso de mi hija porque hasta lo que ha logrado hasta aquí ha sido muy bueno no es mucho tal vez como mejorar una clase online porque son tiempos reducidos donde se pueden tienen que aprovechar al máximo dos minutos entonces muy buenas las clases online muy muy bueno todo hasta aquí tal vez no sé hacer algún alguna reunión online con todos los los participantes estoy hablando los alumnos todos los alumnos participantes en este proyecto en esta orquesta tal vez para que se reúnan y puedan compartir alguna experiencia a lo mejor sería algo bonito si es que se puede lograr la entrega de materiales muy buena muy buena viene muy clara la pauta se puede es fácil de leer entender y lo único que hay que imprimirla que no ha sido mayor complicación esa de imprimirlo y muy buena muy buena la pauta muy buena como viene redactada la pauta para que nuestros pequeños puedan puedan expresar su su música por esa pauta veo un gran futuro me siento orgulloso de participar en este futuro va en este proyecto a futuro veo que va a ser una gran orquesta porque son pequeños muy entusiastas le ponen talento en el momento de de poder tocar su instrumento y eso es una de las cosas primordiales tener entusiasmo amor al instrumento y veo que va a ser un bonito proyecto a futuro y voy a seguir apoyando este proyecto y y a futuro yo creo que va a ser algo muy precioso también he visto he visto una he visto problemas en cómo conseguir cosas cómo seguir cosas es muy complicado he buscado cuerda he buscado arco P. Castilla en Los Ángeles no hay en Concepción tampoco no lo hay entonces aquí con mucho respeto me voy a dirigir a las autoridades para poder tal vez como como proyecto este no es un proyecto para mí donde yo donde van a decir la hija de Renato Navarrete tocó ahí no cuando ella la nombren los nombres en otra ciudad en otro pueblo van a decir la comuna de Tugapel va a participar con un cuarteto con un quinteto o con una gran orquesta entonces por eso me gustaría a las autoridades pedirle un poquito de recursos para poder conseguir estas cosas que son tan esenciales yo tengo problemas con un arco que no he podido conseguir para mi hija y así hasta el final pudimos conseguir uno ahora mismo las violas las mandolinas las violas los violines necesitan también más cuerdas y es difícil conseguirla entonces tal vez tener recursos tener estas cosas en el municipio los que están encargados de esto para poder abastecer eso que es tan esencial porque una viola sin una cuerda no se puede tocar en cambio una guitarra se cortó una cuerda y se puede tocar pero eso dejo esa inquietud a las autoridades para que los apoyen un poquito en ese sentido a nosotros no estoy pidiendo grandes cosas pero estoy contento con todo esto y poder seguir participando en lo más que se pueda y ayudando también lo primordial muchas gracias por todo buenas tardes mi nombre es Karen Muñoz apoderada de una de las estudiantes de violín contarles que estamos muy contentas con este proyecto de acercar la música a los niños y jóvenes de la comuna las clases se están realizando vía online por la situación que estamos viviendo a nivel nacional a nivel mundial además sin embargo hemos visto la preocupación del profesor por el aprendizaje de los niños para que practiquen y las clases se están realizando a distancia pero igual se logra una cercanía ya que las clases son personalizadas también he visto muchos avances en mi hija entre ellos la afinación el gusto por la música también lo que es la lectura musical y la práctica en realidad que la práctica es la clave para cualquier aprendizaje y también sobre todo para el violín y cualquier otro instrumento musical también nosotros contamos con el material que nos ha entregado el profesor para practicar y también se preocupa de que nosotros podamos tener otros elementos que nos ayudan a que el violín suene bien y que esté con sus mantenciones al día en cuanto a la proyección que tenemos con este proyecto musical esperamos que se consolide en el tiempo que sea permanente porque las artes la música también son aspectos relevantes de la formación de los niños recordemos que la música favorece la atención la concentración estimula la memoria el análisis la síntesis todo el razonamiento de los niños por lo tanto sirve para el aprendizaje en general en la vida diaria agregar que estoy muy agradecida por esta oportunidad que se dio en la comuna no es fácil conseguir un profesor de violín agradezco a este profesor porque no solo trabaja con los estudiantes sino que nos involucra a nosotros también como apoderados haciéndonos participantes de este proceso espero que estén todos muy bien saludos para todos muy buenas tardes soy Irlen Moncada apoderada de Antonia y Benjamín Moreno que pertenecen a la orquesta comunal estoy muy agradecida de este taller puesto que comenzó en el verano para mis hijos como una aventura de verano dentro de las actividades extra programáticas que la comuna ofrece a los niños y ahora se ha transformado en algo muy especial para ellos muy significativo tengo mi hijo Benjamín que tiene necesidad educativa especial y el hecho que el profesor lo haya incorporado y le dé la oportunidad de aprender a tocar un instrumento de que se desarrolle otras áreas de su vida la verdad es que ha sido muy significativo muy especial como madre como apoderada considero también que hay una preocupación hay un trabajo mucha dedicación no solo por parte de los alumnos sino del profesor cada semana les está llamando cada semana les envía sus pautas y les pregunta los insta a que puedan practicar los ayuda en todo lo que ellos de alguna forma requieren o en las falencias que ellos presentan o eso que están aprendiendo y de alguna manera esto también motiva a los niños a hacer algo diferente a aprender hoy día cuando nuestros hijos están tan dedicados a los juegos a la tecnología creo que la música les ofrece una oportunidad especial desarrollar talentos habilidades blandas que a veces no se cultivan porque uno no se da cuenta que están en nosotros y el hecho de trabajar desde que son pequeñitos la música de alguna manera fomenta otras capacidades cognitivas también es importante reconocer que también hay falencias que se necesitan materiales que se necesitan cuerdas que se necesitan más instrumentos para que ellos se puedan ir desarrollando y también en ese aspecto yo creo que se podría mejorar recibir más ayuda no sé de parte de las autoridades y para que otros niños también se puedan integrar estoy segura que hay muchos talentos ocultos en el colegio y respecto al material al monitor que cada semana él envía las pautas y las adecua eso es importante yo estoy muy agradecida de este taller valoro mucho ahora que estamos en pandemia que tienen que ser las clases online de que hay un sacrificio y de que hay esfuerzo de parte del profesor para que los alumnos sigan aprendiendo y no se queden pegados en la situación que estamos viviendo sino que su mente se desarrolle y alcance otras metas otras cosas que producto de la pandemia no no las podemos realizar de forma normal y esto los ayuda también a los niños a olvidarse a salir de todo esto estoy muy agradecida de esta orquesta comunal espero que que nos vaya muy bien a todos como padres como apoderados como alumnos y profesor que nos embarcamos en este proyecto que es muy especial que les vaya bien Hola soy Tania Jara mamá de Tania y de Cristóbal Vázquez primero que todo quiero agradecer al profesor de la orquesta don Mauricio Enrique Mena por el apoyo incondicional que él le ha dado a los alumnos en el arte de la música como ha sido para ustedes las clases que el profesor le ha dado las clases son muy entretenidas y él ha tenido paciencia con nosotros cuando las equivocamos si cuando ya no se podían hacer clases en el colegio él venía a la casa y los entregaba material para estudiar incluso los dio una tarjeta de memoria con video para practicar mejor si y me podió dar cuenta porque cuando ellos recién entrar a una clase ellos no sabían tocar ni una nota y ahora ya sí pueden tocar melodía entonces han avanzado mucho toquen una una parte un dos tres 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 bueno como mamá yo me siento muy orgullosa de mis hijos por lo que ellos han aprendido también quiero aprovechar de darle las gracias por la gestión que ha hecho don Mario Rubilar jefe de departamento de educación porque él los colocó el furgón para venir a buscar a los niños acá al campo y llevarlos a la casa del profesor ya que acá en el campo no hay señal hay muy poca para poder conectarse a internet y poder hacer clases online bueno también quiero aprovechar la ocasión de pedirle una ayuda a la municipalidad que nos aporte con con cosas o sea con materiales para las clases de los talleres de música especialmente para el profesor y sus alumnos que lo ayuden porque ellos lo necesitan no sé por materiales como instrumentos cuerdas de bastillas soporte y atriles nosotros estaríamos muy muy agradecidos yo creo que el profesor y sus alumnos que lo ayudaran a comprar esas cosas porque ellos lo necesitan bueno que más que los niños porque yo pienso que ellos a futuro quieren cumplir un sueño quieren cumplir una meta y yo creo que sus sueños de ellos es llegar lejos llegar a llevar su música a otros lugares y que más lindo sería que de la comuna de Tucapel de su propia comuna eso muchas gracias gracias gracias